Ok, ok, seguimos con más canciones, vamos a enviar esto para recordar a mi compa Félix Bojorquez de los Cardenales de Sinaloa Hasta el cielo se llama No Puedo Verlo Negro ¡Negro! No Puedo Verlo Negro Porque me jugó traición Por un par de ojitos negros Ha sido mi perdición Por un par de ojitos negros Ha sido mi perdición Me subí a la tu manera Me puse a considerar Que no hay amor tan puro Como él sabe adorar Que no hay amor tan puro Como él sabe adorar Que tendrán esos ojitos Porque me miran así Con una de sus miradas Me van a decir que sí Con una de sus miradas Me van a decir que sí A la gente te juega con mi compadre Toño Ruiz, Marco Antonio Me voy, me voy, me voy muy lejos de aquí Recuerda cuando regrese Seguiré pensando en ti Recuerda cuando regrese Seguiré pensando en ti Ahí quedamos, ahí quedamos No puedo verlo negro Complacimos Para toda la racista que anda bailando Eso es todo viejo El 100 No puedo verlo negro Que no hay никогда Seguiré pensando en ti